Hola a todos y bienvenidos de vuelta a una vez más un gameplay de canal Estamos aquí de vuelta en Papers, Please, episodio número 13 Si se preguntan por qué hoy subo este gameplay es porque Prácticamente se me olvidó mencionarles ayer Bueno, ayer dije que iba a subir hoy mundo patuno Pero justo se me olvidó que hoy es domingo Y los domingos como me tengo que levantar un poquito más temprano que los otros días Lo sé, lo odio, odio los domingos Antes los amaba, pero ahora no Pues justo por eso tengo que grabar Digo, voy a grabar Papers, Please Porque son los videos que más fáciles son de subir, de renderizar y de editar y de todo Si se preguntan si edito mis videos Sí, sí los edito Bueno, les quito algunas partes y ya No es tampoco como que sea un maestro de edición Bien, vamos al día 30 Recordemos que ayer se nos dio una oportunidad de mudarnos de De... De mudarnos de Artotska a Obristan, pero solos No Voy a intentar conseguir dos pasaportes más e irme Me voy a llevar a mi sobrino y a mi hija A mi hijo y a mi sobrina Bloquear entendimiento con colecha La ciudad dividida, centro de la disputa Vale, vamos a trabajar a ver que nos encontramos hoy Ay no puede ser, viene este tipo ¿Qué? ¿Qué querrá ahora? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué dicen? Colganlo en la pared No, no, no Esto Lo escondo A ver qué quiere este tipo Mientras voy leyendo esto Todos funcionarios del gobierno están obligados a asistir... Ah, sí, ya me habían dicho esto Gloria Artotska, vale Puede que este sitio no sea tan mal Con la que está cayendo visitar esta aduana es un buen cambio de aire Ha recibido 23 amonestaciones No habrá más placas ¿Nomás eso vienes? Vale, entonces pero ¿sobra quién? ¿Qué es? No tengo ni idea Apeles por favor, ¿cuál es el motivo de su viaje? Me viene de paso y se va a quedar dos días Este... ¿a quién tenía que detener? ¿A un tal William? Algo, ¿no? Ay, no tengo ni idea No puede ser ¿Dimitri? Eso Hay una discrepancia aquí, ¿no? Su nombre no coincide Me han cambiado el nombre hace poco Vale Entonces, ¿por qué no te cambias el pasaporte? Tipo, ¿eh? Coinciden Ay, qué mal Justo quería detener a una persona por primera vez Escal de Oristan Es su nombre 830824 Tiene la vacuna contra polio Martín Valdespierre PN58B, vale Está bien Ahora, ¿qué dice aquí? Que viene de paso y se va a quedar dos días 181 centímetros Y 89 kilogramos Muy bien, Dimitri Pelocorto Vale Parece que todo está bien con este tipo ¿Sí, verdad? Ok, ahí lo aprobamos Le ponemos la razón por la que Oye, disculpa Ahí le ponemos la razón por la que sí la estamos aprobando Venga, siguiente Ahora en que Prueba de permiso de acceso a un nombre Pero, pero Si, si comprobó que sí se llama Entonces lo tenía que negar A ver, a ver, a ver, a ver Estos criminales no los he... Ah, en verdad Eh, eh, eh Justo ¿No eres el tipo de pedófilo? Tenemos que hacerle algunas preguntas No me gusta tu tono de voz Mira, a mí no vengas con cosas, eh ¿Cómo que no te gusta mi tono de voz? No, vete Espero que te golpeen Pasaporte no confiscado Ah, no puede ser Papeles, por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Quiere ver el país Y se va a quedar 14 días Ese bigote Mola, la verdad, mola Muy bien Dominic Weisner P7E1K Vale Tiene vacuna contra polio Muy bien 82 AC30 84 02 19 En dos días me van a hacer Esto De las preguntas Quizás me metan a la cárcel No tengo ni idea 80 Bien Es un hombre de Grand Rapids Que es de Unión Federal Viene a hacer turismo Y se va a quedar 114 días Muy bien 187 centímetros Es bastante alto Este tipo 87 kilogramos Pero rizado ¿Esto es pelo rizado? Vale El juego está un poquito extraño Con esto del pelo rizado Pero bueno Siguiente Este tipo Sí sé que parece un pedófilo Viene de paso Y se va a quedar Un par de días Adiós Adiós Me usa el dibujo de la pared Me recuerda Como era mi familia Ajá Uy Ese sonido Que raro Pero exactamente Esta familia ¿Cuál es? ¿La mía? Tengo ni idea 79 kilos 173 centímetros Viene de tránsito Y se va a quedar Dos días Es Emporia Enkyo es hombre 83-12-15 83-0107 Tiene la vacuna Con la polio Vale Niko Kakakoski M8P3 Vale Todo está bien por aquí Todo está bien por acá Lleva gafas Muy bien Se supone que cuando toman las fotos No deberían de tomarse Las con gafas ¿No? Es que esas no aparecen gafas Como de Cuida a su familia San Francisco de Partera ¡Eh! ¿Me estás amenazando? ¿Eh? No me estás dando consejo Esas gafas no aparecen como 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 las lentillas Sípicas Sino Sino Aparecen como de sol ¿Cuál es el motivo de su viaje? Me mudó a este país Ajá No me parece Es pedófilo Tiene la vacuna En otra polio Sí Antol Siborg S S D W 8T Muy bien Inmigración para siempre 80 kilos 183 centímetros Muy bien 830102 830813 Frente alta Y vaya que es alta Vamos a probarlo Ahora Siguiente Es por aquí Es por aquí Es por aquí Que madre Tenía ganas de subir Mundo Patuno Lo que pasa es que ayer No aproveché el día El viernes Lo ha visto Sí Ha sido arrestado ¿Qué? Le pedí que le dejase pasar Ahora jamás era Ah Era él Devuelveme la foto De mi hija No era más que una niña Ni modo De seguro ya murió Este Sí Tenía ganas de subir Mundo Patuno Lo que pasa es que el viernes No aproveché el tiempo Este Para Para Grabar más de lo De lo acostumbrado Certificado de vacunación Y pues así tener Un día Pues un día libre Deporte O sea un día de sobre Ajá 830701 Se va a quedar Seis meses Dijo Trabaja Haciendo deporte Ajá Muy bien 8301 18 83 11 19 9 9 Debe 1 Vale 170 Centímetros 62 Kilogramos De Obristan Mielkeros ¿Es de Obristan? No, no, no A ver Creo que si lo hay por acá Se llama Obristan 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 Vamos a probarla ¿Por qué nunca se lo doy A la primera, eh? Ya lo pongo acá Hago esto Pongo como ya Siguiente Siguiente Papeles, por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Va a inmigrar a Artozka He oído que me van a cerrar la frontera Mi permiso de acceso no llega a tiempo Le ruego que tenga piezas Y exactamente A ver ¿Cuánto me vas a dar de dinero? ¿De crédito? ¿De algo? Falta de permiso de acceso Sí, sí Acabo de decírselo Tengo miedo de que cierran la frontera Antes de que puedan entrar Y exactamente Pues ¿Me vas a ofrecer algo o no? No, ¿verdad? Pues te nego la entrada Y te pongo la razón Por la que te la estoy negando Vete Ni modo Te vas a quedar afuera Igual ¿Quién le viene a Artozka? Es un asqueroso país Artozka está entre mi país y mi destino Duración de la estancia Se va a quedar aquí un par de días Viene de tránsito dos días Natacha Chebowska En cabeza pequeña Siempre ponen eso con Con la misma mujer Mujer de Gloriana Que sea en tegría Rápido, rápido, rápido Tengo que encontrar poliosi AU94M Vale 158 kilogramos 45 Digo, 158 centímetros 45 kilogramos No, ya ven que si alguien Mide 158 centímetros Y pesa 158 kilogramos Ya Es como que Te estás pasando, ¿no? Vale Ah, ¿me equivoco o qué? Vale No importa Nada más me quitaron 5 créditos Puedes subir a Auristan Y dejar atrás de tu familia Está disponible a una vivienda De clase 8 Alquiler 25 Calefacientes Pero, pero si estoy en la clase 6 ¿Para qué me mudaría? Además Tengo que pagar por mudar Hoy me quedé con 0 pesos A menos que les quita la calefacción Y la comida ¿Qué pasará si les quito la comida? ¿Se morirán de hambre? No tengo ni idea Pero no lo quiero No me quiero arriesgar Huir sin nadie No, no voy a huir Además que no puedo escoger Ninguna de estas opciones Ah, que me dan 150 Si me muda a clase 8 No, no, no Ahorita están en las 6 Y mi sobrina y mi hijo Están bien ahí El incierto futuro De la aduana de Cresti Demasiado pronto Para tanta apertura Puede ser que la cierren Porque por aquí Se están colando Muchos, muchos, muchos Que quieren derrocar al gobierno Lo peor es que estos idiotas Todavía no se dan cuenta El ministerio de admisiones Se está considerando El cierre de este puesto fronterizo Hasta que se llegue a una conclusión Continúe distinguiéndose En el ejercicio de su deber Tal y como se haya sido ordenado No abandone la región A la que fue asignado No tengo ni idea De si cuando me interroguen Me meto en la cárcel Y tenga que volver a empezar Desde hace dos días Espero que no Cuál es el motivo De su viaje Busca asilo político Exactamente ¿Qué le ven? Aquí Vale Hago tres comprobaciones ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí Estefany Darzovska 0V20V ¿Dónde dice? Ahí Yo no concuerdo Aquí hay dos números diferentes ¿De qué está hablando? No vengas con cosas Te las cierran las narices Vale, vale, vale Nos dejamos de tonterías ¿Cuál es el motivo de su viaje? Vino a vivir aquí Con su marido Pobre marido Tu marido de seguro Ahorita está en la casa del amor De la que En la que me dejaban folletos En los primeros capítulos O sea, ¿Tú crees que no? No has estado aquí Jali Jali Lío 4 E A 9 W Vale Sí Mujer de chingles Aunque es unión federal 840308 Y 83013 63 kilogramos 194 Tu no mides esto Hay información incorrecta En realidad es muy poca cosa ¿Cómo que es muy poca cosa? Igual de seguro Si la pruebo Me van a poner La voy a denegar A ver si Si era esa la manera Porque la otra vez la probé Y puse la razón por la que Si lo estaba probando Porque si estaba bien Y me Notificaron Es que si lo hubiera dejado entrar Y me lo han dicho Que no coincidía Su tamaño H-W-A-N-G Sun Sun Tuk Hwang Que raro nombre 725 2G Puede entrar Colegia Y Artotska Peor Colegia Tiene Tiene Vacuna contra La polio Dura 3 años Sun Sun Duk Hwang Hwang Vale Hombre De Gresin Occidental 530104 Y este no tiene ¿Verdad? Documento con validez Vitalicia O sea que tiene validez De toda la vida ¿Cuál es el motivo de su viaje? ¿Es mujer Y tiene bigote? ¿O es hombre? Es hombre Es hombre Es que con esta ropa parece mujer Ah amigo Si le doy dos veces a algo Eso no me lo sabía Se llama Trevor Ah como el de GTA Trevor Brown Nobski Muy bien KRBVL Tiene una corona contra polio Si 8206 22 a 3 años 186 centímetros Y 89 kilogramos Se va a quedar aquí Tres meses Si Es de anteje Disculpen Justo acabo Este cero 84 11 29 Y 83 0106 Tiene pelo descuidado Muy bien Parece que todo está bien Con este tipo Vamos a probar Siguiente Venga 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 Rápido ¿Qué me equivocé? Notificado Otra vez Georgie Hey tío Me he forrado Ni te imaginas cuánto Así que he venido Para darte las gracias He hecho cola solo para eso Puede que hasta me retire Ja ja Andale Georgie 40 créditos Te quedas loco Aunque aquí parece como si fueran fajo Realmente aparecen varios billetes Pero Pero solo es uno Todavía tengo que confiscar estos ¿Verdad? Si Como sea Región de Altan Lo tengo que detener Oh O tengo que Ja ja Es que siempre me equivoco No tengo ni idea Creo que si lo tengo que desnegar Porque sea Región de Altan Igual si me quitan 5 créditos No importa Porque ya tengo 40 créditos Gracias Georgie Ers un pro Es que luego me dicen Que no puedo dejar entrar A personas de Altan Tu necesitas un pasaporte Te robo Vale Aleksandr No es Aleksandr Es Aleksandr Wickercham Wickercham Dieciséis Ocho P.J. Vale Tiene una cuenta Contra la polio Si Es un hombre de Mergerous Que es de Obristan 840423 Ahora veamos el permiso De Obristan Viene de tránsito Y se va a quedar aquí 14 días 85 kilogramos 171 centímetros Pico de ayuda Vale 5301 centímetros Casi se le acaba el permiso Vamos No es la razón Por la que la probamos Vale Apeles por favor ¿Cuál es el motivo Su viaje? Va de paso Otra vez con esto Con todo Las llaves Las llaves Llave 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 No sé Si me regañan Si lo mato La jornada Acabó antes A tiempo Debió un ataque terrorista Ha salido corriendo Del caos del trabajo Para ver Cómo está tu familia Mañana deberás Asistir a una sesión De control Puedes subir a Obristan Y dejar atrás A tu familia Está disponible En el binne Clase 8 Alquiler 25 A la infolación 10 Entonces Se supone Que hoy tenía Me gratifiquen Por haberme matado Alian Giorgi Sobornos 40 Es triste Que haya ganado 40 Y entonces Solo tenga 35 Entonces Tengo que Tengo que Parece que A cualquiera Que venga de Obristan Le tengo que Dar el pasaporte Para No puse el cronómetro Me cago en todo Para Poder 20 minutos Todavía tengo tiempo Para jugar Una más Para poder huir Hola Inspector Inspector Su actividad reciente Ha sido objeto De una investigación ¿Vale? Su implicación Con el grupo Autonominado Orden de la Estrella Esica Ha sido puesta En evidencia ¿Pero cómo? No ¿Qué? ¿Cuándo? Muchos de sus miembros Han sido arrestados En Artoxk Al menos Uno de ellos Ha confesado Haber recibido Su ayuda ¿Eh? Tal implicación Constituye un delito De alta tradición Adiós Inspector Ah Puede ser Otra vez Me mataron Entonces Lo que tengo que hacer A ver No tengo ni idea Pero me lo voy a jugar Voy a jugar El último día Este Voy a confiscar Tres pasaportes No Es más Voy a confiscar Todos los pasaportes De 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 Obristán Y voy a huir A Obristán Pero Pero no sé Si Si huyo Si el juego continúa O ¿Cómo está esto? No tengo idea ¿Cuál es el motivo de su viaje? Quiero ver el país Se va a quedar Aquí Treinta días Este terrorista Lo voy a confiscar Bueno Primero Debo ver Si Si concuerda A 83 Tres 54 Bueno Igual Me van a molestar Por 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 Quitar el pasaporte Así que Lo voy a probar No sé Si este bien Si este mal Lo voy a probar Vete Aquí ¿Qué es esta hoja? Quiero mi pasaporte La se ha confiscado ¿Y cómo podré viajar? Ni modo Llame el número De la hoja No me van a molestar Por decomisar Pasaportes no autorizados Pero no importa Hoy voy a viajar Con mi Sobrina Y con mi hijo Pienso quedarme Treinta días Un mes Viene de turismo Desde la Unión Federal Que es de Greta Rápida Es un hombre Ahora tiene menos cabello Semicalgo 165 centímetros 74 kilogramos 8301-21 840-123 Tiene vacuna Contra polio 8H Ay Me está dando como hipo 8H 3H7 Vale Newman Anthony Vamos a probar Aquí, aquí Y acá Esto debería poder tirar Solo me quita espacio Inventario ¿Cuál es el motivo De su viaje? Va a inmigrar A Artotska Si pues ¿Tú no te pareces? Aquí se ve muy vieja ¿Sabes? Se me parece la persona La foto No sé qué decirle Soy yo A ver, a ver, a ver Eso no concuerda ¿Verdad? Uy, ya no coinciden Con nuestros activos No sé qué decir Primero tengo que decomisar Esto ¿Qué está pasando? Decomisar pasaporte Ay, también Si no se lo hubiera decomisado Igual me hubieran dicho algo De seguro Entiendo su viaje Va a inmigrar a Artotska Que bonito nombre Rebeca X PRM8 Vale Tiene la palabra Con la nombre de Apolio Sí 82 10 24 Esos meses Gloria en el Real Que es de Repuglia Es una mujer 84 11 07 830109 Tiene el pelo largo ¿En qué mundo esto es pelo largo? ¿Eh? Vale 50 kilos 172 centímetros Inminación para siempre Muy bien Parece que todo está bien Ahora probamos A ver qué 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 Georgic Me va a dar 40 Créditos ¿No te imaginas cuántos? Así que he venido a pagarte las gracias Chocolate solo para eso Puede que hasta me retira Ja ja Muy bien 40 créditos ¿Cuál es el motivo de su viaje? ¿Cuál es el motivo de su viaje? Me siar Casimir 179 centímetros Y 85 kilogramos 82 Hace 25 Pero es en dos días O sea que si yo te Denegar a la entrada La de la mañana Y te la denego mañana No, mañana ya no voy a estar aquí Vale, entonces te la voy a A detectar XQQ1MD Vale Sí Tiene alguna contra la polio Sí Casimir Messi Vale Parece que todas están bien con este tipo ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí Este caso Este caso Vale Esto por aquí Esto por aquí Y esto por acá Vale No, sí No, sí No, sí No, sí No, sí A ver Yo me equivoqué ahora Ah Tengo su viaje Quiero visitar unos amigos Se va a quedar Durante 30 días Semelgarobus Ahorita está en el zona Mojero 84010 Voy a confiscar esto De pasaporte El problema es que Si me Si 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 me Amonestan mucho Me quitan También me pueden arrestar Si 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 al final del día No gano lo suficiente ¿Sabes? O sea Si gano 40 créditos Pero pierdo 55 Me pueden meter a la cárcel Porque le debo al gobierno Bueno Esperen Esperen Sufalo Acuérdense Moteo sube aquí Quiero ver el país Se piensa que habrá un par de semana Otra vez con esto Aguento Ah bueno Ja 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 Al final pude Ey Pero con esto Aunque quizás Vengan a salvarme No Creo que no era para salvarme La jornada ha acabado antes de tiempo Debido a un ataque terrorista Ha salido corriendo al caos del trabajo Para ver como está tu familia Mañana deberás asistir A una sesión de control Puedes huir a Aubrysan Con dos miembros de tu familia Puedo ir Puedo ir Puedo ir Huir con dos personas Madre mía No tengo dinero No puede ser Puedo ir solo Ahí está Huir Lo dejas todo atrás Tu hijo Tu mujer Tu sobrina Pero ¿Qué? Se preparan Por ver Tomas el último tren Que parte hacia los territorios del norte Según yo me había ido Con mi hijo Y con mi sobrina Adquieres un pasaporte Y un pique falsificado Vas a toda prisa Y mal Al alba Llegas a la frontera La cola es inmensa Seis horas después Sus documentos Aquí tiene ¿Viajas solo? Sí Vengo a visitar unos parientes Me trae sin cuidado que he venido Oye Este tipo es muy grosero Yo no soy así Siguiente ¿Eh? Aprobado Vale Entrada permitida Siguiente Ignora si tu hijo Tu mujer Tu sobrina Tu tío Y tu suegra Están a salvo Soy un egoísta Y aquí se acaba No puede ser Es que me caigo en todo Uy no tengo No tengo ni idea De que es lo que tengo que hacer Realmente No sé si tengo que conseguir Diez pasaportes No sé si Si tengo que Retroceder el tiempo Y nunca colaborar con ESIC No tengo ni idea De nada de esto Uy no puede ser Lo que voy a hacer Después de este video Bueno no después No después justo Sino Yo creo que mañana Voy a verme Algún video de De Este De Papers, please Justo el día 30 Para ver Que es lo que tengo que hacer Para que no me vaya a pasar esto otra vez 61 denegadas 25 atenciones 70 de amonestaciones 287 visados Seguiados 16 de 20 176 validadas 277 solicitudes Procesadas Vamos al menú Vale Hasta aquí Dejaríamos el episodio de hoy Espero que les haya gustado Que me dejen en comentarios Como siempre les digo Algún consejo Una recomendación Y tal Que yo siempre los leo Y trato de mejorar Con los videos Nos vemos Mañana Mañana seguramente Si haya Este Mundo por 1 Episodio número 20 20 y algo O Por el contrario Waka Inlands Episodio número 4 Así que Nos vemos En el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós